¿Sabías que la Universidad Evangélica del Salvador cuenta con la licenciatura en relaciones y negocios internacionales? Una carrera bastante interesante e innovadora que te permitirá desarrollarte como un profesional, conocedor de la realidad nacional e internacional, con la cual podrás interpretar la realidad internacional en los ámbitos políticos, económicos, jurídicos, sociales, culturales, comercio y negocio. Algunas de las materias que verás a lo largo de la carrera son Introducción a las Relaciones Internacionales, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Legislación Marítima, Derecho Diplomático y Consular, Finanzas Corporativas Internacionales, Corporación Internacional, Institución y Organismos Internacionales, entre otros. Posteriormente, como profesional podrás desarrollarte en el área pública trabajando con el Estado en sus diversos ministerios, secretarías y subsecretarías de Estado. Incluso en instituciones autónomas también puedes trabajar en el área privada como consultor de empresas, transnacionales, de igual forma podrás trabajar en ONGs y organizaciones internacionales como la OEA, Naciones Unidas, el SICA y el CELAC. Te comento que algunos estudiantes de esta carrera han realizado intercambios estudiantiles representando a la Universidad Evangélica de El Salvador, entre los que podemos mencionar la participación en concursos de arbitraje internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, España, al igual que en simulaciones de la OEA y la ONU. Otro dato importante que debes tener en cuenta es que contamos con convenios con diferentes instituciones públicas y privadas para que puedas realizar tus prácticas y pasantías. Por estas y muchas razones más, Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Evangélica de El Salvador es la opción para tu formación académica.